la habitación, ese espacio, esa habitación propia que ya decía Virginia Woolf, pero más allá de esto también ha escrito en El País, ha trabajado con temas de género y escribió en el año 2016, corréjeme si me equivoco, 2016 creo que fue, el libro de Diez Ingobernables, historias de transgresión y rebeldía, que partía de una historia de una mujer cubana y siguió casi bien por todo el mundo, Latinoamérica, acabaste en España, pero recorrías la historia de mujeres que habían decidido no seguir las normas, los roles establecidos y como aquel que dice, seguir trabándose y buscando problemas, buscándose problemas, pero seguir combatiendo. Pícara, como hemos introducido, ahora actualmente no estás en Pícara, sigues colaborando, nació también como un espacio de reflexión para tratar aquellos temas periodísticos que no tenían espacio en los medios de comunicación habituales, donde lo urgente hablábamos antes con June y también con Vanessa, pasa por delante a veces de lo que es importante. Y hoy en esta horita y media, dos horas que teníamos, queríamos hablar de aquellas cosas que sí que son importantes dentro del movimiento feminista y que a veces no tienen ese espacio mediático. En este libro ha sido curioso, haciendo un poco la revisión, porque hay artículos que yo leí en su momento y yo tengo que pedirte disculpas, June, porque yo soy de las que marco los libros o según qué libros. Porque a mí los marco porque me hacen reflexionar, me hace parar y me hace tomarme un espacio de reflexión. Y si bien es cierto que en el 2015 el lema era el no es no, o el no es no se queda corto hablando del consentimiento, pues es un tema que hoy en día sigue vigente. Y hay muchos temas que dentro del movimiento feminista todavía siguen vigentes y todavía siguen generando debate incluso dentro del propio movimiento. Hablamos de consentimiento, hablamos de cura en este libro, de cuidados. Hablamos también de mujeres gitanas, hablamos de racismo, hablamos de muchos temas que siguen vigentes y a mí me gustaría saber cómo has hecho la selección de entrada, que nos explicaras un poco ya en el porqué de este libro, que es algo que te planteas al final, estas cosas que a veces nos cuestan de decir, ostras, ¿por qué recopilar mis artículos en un libro? Bueno, porque las historias y los temas que has escrito de entrada se lo merecen. También ya no solo un libro de revisión para estudiantes que planteabas en un inicio, sino para todas aquellas lectoras que os hemos leído durante todos estos tiempos y que nos gusta revisarnos constantemente. Y a mí me gustaría abrir este melón pidiéndote un poco y antes de reflexionar sobre el porqué de la selección. ¿Qué ha hecho que seleccionaras estos artículos? Si has ido por un tema un poco más emocional de tu proceso a la hora de escribirlos, si es un tema de agenda, ahora mismo son temas que están un poco encima de la mesa y que hay que revisarlos, ¿qué es lo que ha hecho? ¿A través de qué has seleccionado? Vale. Bueno, buena tarda. Muchas gracias por la presentación. Y hablo catalán mejor en la intimidad que cuando hay gente delante. Y bueno, me da pena que esto no pueda ser presencial porque, como os decía algunas, pues no conozco Mallorca y, sin embargo, he tenido constantes referencias de lo que se ha hecho ahí, desde el feminismo, desde el lesbofeminismo también, que igual es lo que más me ha llegado. Y me encantaría compartir con vosotras pronto presencialmente, a ver si hay ocasión. Bueno, sí, uno de los epílogos de razones para no publicar este libro habla de ese pudor con el que me cuesta defenderlo. Porque mi primer libro, Diez Ingobernables, fue una propuesta y eran contenidos inéditos, aunque sí que se basaban en trabajos periodísticos previos, pero era un poco mi incursión en el periodismo narrativo, era algo muy nuevo para mí. Entonces, bueno, eran textos inéditos y, a ver, yo creo que las mujeres, el síndrome de la impostora es algo que conocemos muy bien. A mí, al menos, como que siempre hay un motivo por el que me siento impostora. Cuando Diez Ingobernables ya ni recuerdo cuál sería, pero seguro que lo hubo. Y ahora el motivo es el decir, bueno, pero esto te aporta, ¿no? Si es lo que ya está en la web de Pícara y tal. Y, jo, a ver, pues que yo qué sé, que Rosa Montero saque un libro recopilando su obra, pues normal. Pero yo a dónde voy, qué pretencioso, ¿no? Va a quedar muy pretencioso y tal, ¿no? Pero bueno, pues hubo distintos motivos. O sea, por una parte, me llegó la idea de otras personas, de por qué no hacía esto. Y coincidió, por una parte, con un cierre de etapa vital, porque Pícara cumplía diez años, yo había sido madre. Esos dos elementos, ¿no? Pues el sentir que mi hija, la mayor, cumplía diez años y ya se valía por sí misma. Y es un proyecto consolidado y colectivo. Y que mi hija pequeña... Nos hemos quedado un poco... A ver si recuperamos la... Otro regalo, ¿no? De decir, bueno, me apetece cerrar esta etapa, pues con este broche y tener recogido... ¿No se me escucha? Sí, ahora sí, nos hemos quedado colgadas cuando has dicho que tu hija había cumplido diez años. Sí, eso, ¿no? Pues que coincidió con el décimo aniversario de Pícara y con mi maternidad. Entonces, bueno, como que el libro tiene un poco de broche, ¿no? De cambio de etapa, ¿no? Sí, de punto de inflexión. Y entonces, pues me apetecía recoger mi trabajo de esa manera. Y otro motivo es que algo que en Pícara no teníamos muy previsto y que nos empezó a decir la gente es que, bueno, pues que aparte de ser un medio de comunicación que lo leen sus lectoras y lectores, pues que los artículos resultaban útiles como material didáctico y también como material de debate, ¿no? Para asambleas feministas. Entonces, bueno, pues como nosotras hemos funcionado más en lo online, de repente nos hemos enganchado a ofrecer también contenido en papel porque nos parece que llega a otras personas de otras maneras, ¿no? Pues estando en un centro de documentación feminista o en una librería o pues pasando de manos en manos, ¿no? Y entonces me apetecía. Y realmente, aunque me dé pudor y todo, me gusta, ¿no? Porque, claro, ver con esa distancia, seleccionar lo que he hecho en diez años y ver con esa distancia la selección me permite ver como unas constantes en mi trabajo que igual no lo tenía tan analizado, ¿no? Entonces, bueno, una constante que está muy marcada creo que es la de romper tabúes o no es que los rompa yo, ¿no? Sino hacerme eco de lo que, pues de tabúes que están rompiendo las feministas como puede ser el tema de la menopausia y el climaterio, cómo vivimos la reproducción asistida, ¿no? O sea, cómo vivimos las feministas que nos dejamos el dinero, la piel, la salud emocional, física y psicológica en procesos de reproducción asistida, la violencia sexual normalizada, ¿no? A la que hacía referencia o la realidad de los bebés que nacen con genitales ambiguos, ¿no? Los que son denominados intersexuales. Otra línea de trabajo que veo es que me gusta mucho desafiar prejuicios y esquemas rígidos, ¿no? Entonces, como que me interesan siempre mucho los aparentes oxímoros, ¿no? ¿Cómo va a ser gay un musulmán? Imagínate, ¿no? O sea, y además, o sea, basta que alguien niegue la identidad de alguien o que el feministómetro arremeta contra esa persona para que a mí me interese escuchar a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, pues desde, pues eso, pues, bueno, lo que decía, o sea, hablar de la intersección entre diversidad sexual y diversidad religiosa, por ejemplo, está presente en el libro, está presente el porno feminista, está presente el reggaetón lésbico, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que siempre me interesa por lo que digo, ¿no? Porque creo que en esas periferias encontramos discursos e interpelaciones muy interesantes, ¿no? Luego otra línea es, pues, visibilizar referentes. Yo tengo la suerte de que soy periodista, Entonces, cuando el discurso de alguien me entusiasma, pues, puedo hacer que esa persona hable conmigo una hora, lo cual es un lujo, y puedo dar a conocer, puedo intentar que más gente conozca su discurso, ¿no? Entonces, bueno, pues entre referentes importantes para mí que están en el libro, pues, algunos son colectivos, por ejemplo, Gitanas Feministas por la Diversidad o Mujeres del Mundo, Babel, que es un colectivo de Vizcaya, y otros son individuales, como Coni Carranza Castro, que es una activista feminista antirracista de origen salvadoreño, que ha sido premio EMACUNDE del Instituto Vasco de la Mujer en 2019, o Justa Montero, ¿no? De la Asamblea Feminista de Madrid. Y ahí, bueno, pues otra intención cada vez más presente es hacer memoria y hacer genealogía, ¿no? Entonces, bueno, sí, cada vez me interesa más, igual porque ya no soy tan joven, ¿no? Pero recuperar, ¿no? O sea, cuando hablamos ahora de consentimiento sexual y de violencia sexual normalizada, ¿qué se estaba debatiendo en los 80, no? Cuando se pedía que se reformase el código penal para que no se hablase de delitos de honor, sino de delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, ¿no? Pues ahora, bueno, de esto ya hablaremos seguro más adelante, pero creo que en los 80, por ejemplo, había una crítica antipunitivista, antiautoritaria, o sea, se sabía que la cárcel no era la solución, por ejemplo, que es un dispositivo que refuerza la masculinidad hegemónica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues Dolores Juliano, ahora que hablo de cárcel, ¿no? Es otro de los referentes para mí feministas fuertes que he entrevistado y que está presente en el libro y luego sí que identifico que otra forma de funcionar mía es mi propia indignación o mis propias inquietudes y dudas. Aquí también, de nuevo, pues bueno, pues igual soy muy, bueno, interesada o desde mí, yo digo, por ejemplo, si el trabajo del hogar en régimen de interna es incompatible con los derechos laborales, habría que abolirlo. O sea, esto es una inquietud mía personal porque, claro, mis abuelos, mi abuelo y mi abuela están en situación de dependencia y cada equis tiempo sale la discusión familiar de si una estrategia puede ser contratar a una interna, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece también, sí, pues el periodismo situado, ¿no?, que es como le llamamos, pues partir de mis propias inquietudes políticas y vitales y preguntar en este caso a trabajadoras del hogar organizadas y a mujeres migradas organizadas qué opinan, ¿no? Habría que promover la abolición, ¿no?, de la modalidad interna. Y eso, y luego, bueno, pues sí, en general he ido metiendo otras cosas. En realidad leía y dijo, pues, con esto del pudor, y ya termino, que tengo mucha cuerda, con esto del pudor, al final de este epílogo, me apoyo en unas palabras que me gustaron de Bob Pop, un cómico, ¿no?, y guionista televisivo que tal vez conozcáis, que decía que yo lo único que hago es hacer más divertido o traducir y hacer más divertido el discurso de gente que sabe mucho más que yo, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento un poco así, o sea, me gusta verme como puente, que es una palabra que también utiliza Connie Carranza, como facilitadora, ¿no?, más que yo emitir discurso. Entonces, bueno, pues eso, pues yo qué sé, urbanismo con perspectiva feminista, qué maravilla, ¿no? Pues esto quiero darlo a conocer. Entonces, bueno, pues todo lo que he hecho estos años, que me parecía que podía tener interés para que la gente tenga más referentes en temas transversales, pues también lo he intentado incluir. Le paso el turno a Vanessa, que es mi compañera de coloquio. Hola. Bueno, yo he leído el libro, bueno, evidentemente como perspectiva de lectora, y para mí Pícara, como le comentaba antes a Victoria, fue como un referente cuando, porque yo hace 15 o 10 años, aunque creo que siempre he sido feminista, pero no me reconocía como feminista como tal, ¿no? Ha sido todo un proceso. Y cuando empiezas a meterte más, o empezabas a meterte más en todo este mundo, pues Pícara sí que fue un referente donde poder encontrar información. Entonces, desde ese punto de vista ha sido muy interesante. Luego te quería preguntar por todo el tema de transitar de ideas, ese transitar de ideas que hay durante todo el libro, que empieza muy bien con el prólogo, el prólogo, no, el epílogo, no, el prólogo, y que habla sobre esta sensación de transitar, que yo sí que es cierto, me parece que es muy adecuada, porque durante todo el libro tienes todo el tiempo esta sensación, como de repente lo estaba leyendo y decía, bueno, entiendo todo el tema de la teoría queer, por ejemplo, que es un tema delicado, y también lo hablaba con Victoria, que está muy bien porque hay determinados temas que parece que no se pueden hablar en el discurso feminista, y más ahora, pero el libro los plantea muy bien. Y luego de repente pasabas a otro tema, y a veces como que se contradecía lo que decía una entrevistada con lo que aparece en un capítulo del libro, entonces como que sí que te ayuda un poco a transitar por distintas ideas y de distintos puntos de vista, y eso es muy enriquecedor. Yo todavía no he conseguido tener una postura clara sobre muchas cosas, pero yo te quería preguntar si todas estas entrevistas a personajes tan diferentes, a personalidades y a referentes tan diferentes, ¿a ti sí que te ha ayudado tener un discurso feminista con ideas más claras, o todavía estás así como muchas de nosotras que no nos aclaramos? Pues sí, yo creo que más lo segundo, pero pues mira, yo no creo que sea un defecto en mí, o sea, yo cuando debato, o sea, creo que en estos tiempos de debate están polarizados, algo que en parte me desgasta, pero en parte me parece buena cosa, es que siempre que discuto me vuelvo a replantear, jo, igual no estoy en lo cierto. O sea, estos días, bueno, no quiero, mira, es que ya justo hemos hablado antes, que no queríamos que el tema de la ley transmonopolizase, pero hoy mismo escuchando digo, jo, pues venga, va, igual sí que es un problema la autodeterminación, igual sí que hay que pensar algún mecanismo, no sé qué, tal, o sea, tiendo mucho a dialogar conmigo misma y a escuchar y a cuestionarme, y creo que eso es importante, o sea, creo que el dogmatismo es un peligro que acecha y que tenemos que evitar. Y también se me ocurría con lo que dices, yo he pasado, mira, una evolución ha sido pasar de ser ciberoptimista a estar súper preocupada. O sea, Picara existe y es así como es porque es un medio nativo digital y por las redes sociales, y en cambio hoy en día, y vamos, y yo vengo de ser bloguera, y hoy en día yo estoy preocupadísima, estoy cada dos por tres amenazando con irme de Twitter, me parece que, bueno, pues que esta polarización en muchos debates que estamos viviendo también en el feminismo tiene que ver con que caemos, o sea, son dinámicas que refuerzan los propios algoritmos, o sea, las redes sociales están pensadas para que nos despellejemos, y a mí el Twitter me saca todo el rato los tweets de la feminista de turno que me pone los nervios, ¿no? Entonces me preocupa, y creo que el hecho de sacar cosas en papel también puede ser una invitación a una reflexión más reposada, ¿no? Y lo dicho, y hablar de estas cosas en un club de lectura como el vuestro, en otro tono, y viéndonos las caras, ¿no? Y con posibilidad de disentir, de dudar. A mí algo que me ha frustrado mucho es que, por ejemplo, Pica la nació con vocación de ser un medio inclusivo e incluir discursos feministas plurales, y lo que ha pasado es que se nos ha significado, o sea, yo no digo que no haya parte de responsabilidad, yo no digo que no haya habido sesgos, pero muchas veces esos sesgos no han sido súper intencionales, o sea, por ejemplo, cuando entrevisté a Marta Miller, la estrella del porno, esto fue porque ella se leyó mi primer libro y me propuso entrevistarme para Vice y me pareció súper raro, ¿no? En plan, jo, la periodista soy yo, pues te voy a entrevistar yo a ti. Y se nos enfadó Amelia Tigano, sobreviviente de trata, ¿no? Y la conclusión era que la apuesta de Picara era entrevistar a las actrices porno y no a las supervivientes de trata. Y era, o sea, no, es que esto ha cuadrado y siendo un medio, además, como somos, precario, que vivimos casi más que del periodismo, de dar talleres, de acompañar procesos como consultoras, entonces, casi todas las entrevistas de este libro han surgido por motivos muy coyunturales, ¿no? Entonces, sí, me frustra, me frustra, por ejemplo, bueno, me frustra, obviamente, que me llamen Proxeneta, como me han llamado 8.000 veces, pero, o sea, yo, por ejemplo, me identifico, o sea, entiendo y comparto el discurso abolicionista en cuanto a la crítica, la prostitución como institución, o sea, estoy de acuerdo y al mismo tiempo estoy de acuerdo con la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de las que, o sea, siempre me veo como la tercera vía y eso significa recibir por todos lados. O sea, estoy en contra de la gestación subrogada comercial, me plantean muchas dudas todo esto, pero al mismo tiempo no estoy a favor de demonizar a las familias, por ejemplo, ¿no? Pues recibes por todos lados. Entonces, bueno, pues a veces es como complicado mantenerse ahí, pero yo creo que es interesante, o sea, matices, encontrar voces, gestación subrogada, he publicado hace poco en picar a una entrevista a una doctora de Derecho Civil especializada en este tema, Itziara El Corta, que a mí, bueno, me parece que es una tía buenísima, eso es una eminencia en este tema y su postura es que ella, que si fuera por ella intentaría una prohibición internacional, pero explica por qué eso es imposible, o sea, es imposible y entonces ella plantea pues la regulación más garantista posible, ¿no? Pues bueno, pues hubo unos ataques tremendos, o sea, una ridiculización total y bueno, me apena, ¿no? Y entonces el relato es que Pícara está a favor de los vientres de alquiler, cuando no es cierto y cuando dentro de la coordinación de Pícara no hay ni una sola persona que defienda la legalización de los vientres de alquiler como pretende Ciudadanos, ¿no? Y bueno, eso no sé si te he contestado un poco, pero sí, bueno, y a lo último que en el libro sí que también me ha gustado eso, como poder explicitar aprendizajes, ¿no? Y ahí recurro a las notas al pie o, bueno, pequeñas notas aclaratorias, por ejemplo, he incluido el texto de Si no puedo perrear no es mi revolución, porque, bueno, también por esto de los oxímoros, ¿no? Pues mira, oye, soy feminista y me gusta perrear, tal, pero, bueno, pues hubo críticas de gente sobre todo caribeña que me decía que estaba alimentando pues un estereotipo, ¿no? De la blanquita que se va a Cuba a liberarse sexualmente, no sé qué, y, bueno, entonces, pues explícito esa incomodidad y, bueno, pues señalo como algo problemático que de repente a mí me llamas en los medios como experta en reggaetón, ¿no? Cuando es una expresión cultural ajena a mi contexto, ¿no? Y, bueno, o el climaterio, ¿no? Ahí también hablo, pues publico un reportaje sobre menopausia y, por ejemplo, la palabra climaterio llega más tarde a mi diccionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado también hacer esas pequeñas anotaciones. Sobre esto, ¿qué comentas? Es algo que te quería preguntar y es, imagino que tú has ido escribiendo y has ido evolucionando a lo largo de todos estos años y te quería preguntar sobre qué temas en concreto sientes que te has vuelto a deconstruir y si hay algún artículo de los que has publicado o has decidido no publicar que hayas dicho es que ya no me identifico tanto con este tema o es que mi visión ha cambiado o es que ahora lo veo desde otra perspectiva. A ver, yo creo que lo de temas que porque ya no me identifico yo creo que es difícil que pases en este libro porque he decidido incluir reportajes, entrevistas, periodismo, ¿no? La parte de opinión he hecho solo un par de excepciones. Entonces creo que es más fácil bueno, renegar o no identificarte de los artículos de opinión que de entrevistar a gente o sea, porque es como me sigue pareciendo interesante aunque me identifique más o menos ahora con el discurso de esta persona, ¿no? De construirme yo creo que sobre todo el tema del antirracismo o sea, y ahí hablamos de o sea, yo creo que un rasgo que hemos intentado en Pícara es practicar un feminismo en el que hablamos de las opresiones que sentimos pero también de cómo nos situamos respecto a otras mujeres cuando se cruzan de por medio otros ejes de poder ¿no? Entonces yo vengo del activismo antirracista yo empecé a militar en su racismo antes de llegar al feminismo y fue en su racismo donde montamos una comisión feminista con otras compañeras y en un momento dado pues dejé la militancia antirracista en parte bueno pues en parte por el hartazgo de militar en espacios mixtos la verdad o sea, porque había dinámicas machistas dentro del colectivo y en parte bueno pues también sí me sentía más cómoda centrándome en el feminismo ¿no? y en los últimos además eran tiempos en los que por ejemplo en su racismo Vizcaya las personas migradas eran super minoría y se daban situaciones en las que yo qué sé si nos entrevistaban a mí y a un compañero senegales vendedor de Top Manta era muy claro que a mí se me pedía el discurso político experto y tal y a él se le pedía como que contase su drama personal ¿no? entonces bueno también estaba esa incomodidad y en los últimos años o sea cuando no es la opresión que a ti te atraviesa es muy fácil relajarte con ese tema ¿no? y que deje de ser una prioridad política para ti entonces bueno en los últimos años ha habido una una eclosión de movimientos antirracistas anticoloniales superpotentes y bueno como que me ha ayudado a resituarme ¿no? a no sentirme como antes militante en primera línea pero sí como ser una buena aliada antirracista ¿no? y eso también está presente en el libro creo yo de hecho ahora mismo tu camino de militancia va muy vinculado a este tema en el País Vasco estás ahora en el País Vasco comentábamos antes que es la línea ahora ¿no? en el trabajo principalmente sí es que bueno en el 2019 se celebraron de nuevo unas jornadas feministas de Euskal Herria y bueno hubo distintas mesas pues de violencias de prostitución tal y la mesa que más revolvió a la gente fue la de la de antirracismo y anticolonialismo bueno pues me imagino que no estamos acostumbradas ¿no? en un espacio feminista a que nos lean la cartilla y a que nos peguen un repaso bueno las compañeras pues bueno pues nosotras que nos sentimos tan coherentes y tal pues diciéndonos pues como la agenda del movimiento feminista de Euskal Herria pues corresponde a la realidad de las mujeres blancas ¿no? y autóctonas entonces bueno pues eso por una parte como que en el momento hubo reacciones como muy viscerales incluso hubo alguna agresión verbal racista después entre pasillos pero bueno como movimiento se asumió esa responsabilidad y se ha tomado como una prioridad política ¿no? entonces este año tanto el 8 de marzo como la marcha mundial de las mujeres están dedicados a bueno pues a concienciar sobre el racismo institucional y sobre el racismo social y siempre desde una perspectiva feminista ¿no? un poco para mostrar que no son dos movimientos separados sino que es responsabilidad del feminismo luchar contra las opresiones que viven todas las mujeres ¿no? y para una mujer migrada sin papeles trabajadora del hogar interna la ley de extranjería es algo pues que marca tanto su vida como pues como pues eso ¿no? como la ley de violencia de género por ejemplo y se cruzan ¿no? de hecho bueno vosotros vosotras en el País Vasco sí que podréis celebrar celebraréis el 8 de marzo saldréis a la calle a manifestaros sí bueno pues ha habido debate y tal yo me he ido a vivir a un pueblo pequeño de dos mil habitantes entonces como que me pierdo un poco lo que lo que pasa en Bilbao pero lo que he visto es que se reafirman en celebrarlo y bueno un poco pues combatiendo el discurso o sea pues eso con garantías con distancia social mascarillas no sé qué pero un poco pues combatiendo el discurso este del año pasado ¿no? de culpabilizar al 8M ¿no? como foco de infección no sé yo claro yo creo que por ejemplo es una oportunidad para descentralizar ¿no? y para pensar otras formas de movilización distintas en mi pueblo por ejemplo no vamos a hacer ni manifestación ni concentración pero vamos a poner bueno hemos decidido hacer como una una serie de compromisos un poco el lema es que ya basta de postureo feminista porque el 8 de marzo todo el mundo es feminista y vamos a tomar compromisos todo el mundo ¿no? entonces bueno vamos a poner unos carteles con compromisos feministas para que la gente firme y añada sus propios compromisos ¿no? entonces como algo más para que haya movimiento y no sea una aglomeración de gente ¿no? entonces bueno no sé cómo lo veis ahí pero yo veo eso como que yo sí que creo que que es un problema que la pandemia se traduzca en desmovilización y creo que sí que es importante la presencia en la calle y al mismo tiempo sin negar pues que que todo esto de la pandemia se nos escapa y que pues que hay que ser responsables también ¿no? Vanessa Sí no yo tenía una pregunta sobre el capítulo de Justa Montero que que está casi al final y dice es un problema que el feminismo parezca una suma de individualidades que ya me o sea que me llama la atención que está al final que parece casi como una como una conclusión y y he reflexionado un poco sobre eso no sé si 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 al final es así porque tal visto todo el abanico de 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 entrevistas y de referentes feministas que aparecen a lo largo de todo el libro sí que podría ser que es cierto que es que es un conjunto una suma de de individualidades no sé quería preguntarte qué opinas tú al respecto Sí a ver yo creo que Justa bueno por una parte el orden de los de los artículos es bastante cronológico pero a veces he trampeado cosas para que tuviera más coherencia bueno trampeado se entiende he ordenado así como las piezas un poco entonces la entrevista Justa realmente fue de las últimas que hice además con mi bebé recién nacido en la teta y así y bueno y me parecía un buen cierre por el tema de hacer memoria de la genealogía y porque creo que hace referencia a debates actuales entonces esto de las individualidades con esto también yo he ido un poco cambiando porque cuando empecé a acercarme al feminismo pues mira yo no fui de las que fui a una asamblea al uso y pues para mí ser blogger feminista y luego ser tuitera y tal pues ha sido una forma distinta de participar en el movimiento y me ha parecido positivo en cambio ahora mismo también entiendo y si estoy con Justa Montero y con otras voces como Mariluz Esteban que no sé si la conocéis la antropóloga feminista vasca que para mí es otro de los súper referentes que muestran preocupación porque como que uno de los puntos fuertes del feminismo ha sido la construcción colectiva del pensamiento y algo que hemos creo o que podemos asumir cierta culpa desde la comunicación digital es que se presta mucho a los personalismos y que de repente parece que la voz autorizada para hablar de ciertos temas en los medios es la influencer pues bueno pues que no sabemos en qué espacios de debate participa a veces incluso tienen seudónimos no sé entonces a mí como comunicadora digital también esto me frustra porque lo cierto es que es mucho más fácil que se haga viral por poneros un ejemplo un artículo de Irán Chubarela que un artículo de un colectivo feminista súper potente como puede ser Vilgune feminista en el País Vasco entonces sí como que parece que en las lógicas de comunicación pues se requiere de rostros de nombres con tirón de gente carismática y yo creo que eso es bueno que es importante pero que siempre sí hay también un reconocimiento y si hay una relación entre las influencers por decirlo de alguna manera y el movimiento organizado y hoy justo bueno estoy haciendo un reportaje para un medio en euskera sobre la ley trans precisamente vuelvo a sacar el tema y de un colectivo de Guipúzcoa de Plasandro que me decían que les preocupa pues que en la tele parezca que la que habla el nombre del feminismo sea Cristina Almeida por ejemplo o sea es como cómo hacer para eso y por otra parte a ver si el feminismo está claro los ritmos son otros también sabemos que los ritmos de lo asamblario son complejos pero vamos que sí que veo mucha necesidad de reivindicar el activismo la militancia y los espacios colectivos para construir pensamiento o sea lo propones como una alternativa a esta suma de individualidades a esta polarización del feminismo porque o sea es como inevitable que cada vez va todo más más así más individual más polarizado y a veces dices cómo hacemos y encima ahora más con el confinamiento que estamos todos aún más pegados a las pantallas es como mucho más fácil es como que yo tengo la sensación que el feminismo en los 70 era mucho más sencillo que a lo mejor también lo tengo un poco romantizado o idealizado pero ahora me parece como que es muchísimo más complicado que tienes que tener muchísimo cuidado con todo lo que dices no sé si es que somos muy sensibles si hay muchísimas individualidades en el movimiento entonces no sé cuál sería la solución para realmente como dices a lo largo del libro como dicen algunas de las entrevistadas que juntas somos más fuertes pero se dice mucho en el libro pero parece que cada vez estamos más separadas no sé cuál sería la solución pues a mí me parece un reto también porque y perdonad que me apoye todo el rato en este ejemplo pero es que lo tengo muy reciente pues uno de los colectivos a los que he preguntado feministas qué opinan de la ley trans me dicen bueno es que nos parece que en el País Vasco en el movimiento feminista del País Vasco no hay tal debate como que esto es algo y es como vale no habrá la coordinadora feminista como tal pero obviamente los dos discursos están calando en la sociedad y hay una serie de agentes por ejemplo pues en redes sociales y tal que sí que tienen otro discurso entonces me refiero con esto que cuando hablábamos de desborde de desbordar el feminismo pues se ha conseguido y las asambleas feministas tradicionales ya no son el único espacio de participación y de reflexión entonces para mí el reto es como conectar los distintos espacios y bueno pues yo por ejemplo lo intento o sea yo soy comunicadora tengo influencia en redes y al mismo tiempo pues intento escuchar y ser altavoz de quienes están en las asambleas organizando un 8 de marzo no sé y sí luego me da pena eso porque si en redes lo que sale son los discursos más polarizados y yo luego pregunto y pues siempre hay espacio para los matices en las asambleas y tal por alusiones no sé si aquí tenemos por ejemplo a Chisca Mas que fue activista en los años 70 no sé si queréis que abramos ya Rosa que está apuntando todo el rato y no sé si apuntas preguntas pero no sé si queréis que abramos un poco el turno de preguntas ya que hemos hecho un poquito la introducción y hemos comentado mucho también frases que bueno el tema de la participación colectiva lo importante y lo necesario que es trabajar juntas hemos hecho un poco la presentación también del libro y ahora que has hecho referencia al tema del movimiento de los años 70 pues no sé si bueno Chisca no sé si está está Antonia Matamalas también Ana no sé si le llega al movimiento o no de los 70 yo creo que sí yo no soy de los 70 porque como como me has nombrado me han nombrado porque estaba apuntando porque me sentía es una broma es una broma es una broma la ve apuntando y tomando notas y como la conozco luego va a disparar si es siempre esto que hacemos a esta que la conozco pues le lanzo un cable para que intervenga y que me parece muy 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 bonito además que hagamos estas cosas de Chisca Ana y Chisca está conectada y ahora que puede hablar pues dejamos que yo no te introduzco a Chisca porque la no 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 introduzcas no introduzcas no porque yo estoy conectada un poco a ratos y me ha gustado mucho todo además me acuerdo muy bien cuando se presentó Pícara en Palma no sé cuántos años hace que precisamente se hizo en una librería no sé si la compañía no estabas y precisamente estuve con mi madre todavía tengo la bolsa vuestra de Pícara una bolsa bueno lo que veo ahora es que sí yo tengo en este momento ahora 63 años y coincidió mi militancia el contacto con el momento feminista o el nacimiento era prácticamente adolescente y coincidió evidentemente con el fin de la con los últimos años de la dictadura ¿no? claro ¿qué pasó? que estábamos en un momento que todo era como más sencillo porque era más evidente se trataba de unos derechos como más básicos derechos que estaban ya muy reconocidos en nuestro ámbito europeo y estábamos muy por el tema jurídico por el tema de la igualdad formal por el tema según la ley del divorcio despenalizar los anticonceptivos despenalizar el adulterio es decir temas con muy claros y que la militancia era siempre contra la dictadura a favor de la libertad de la democracia de los derechos y quizás era más sencillo yo de todas maneras me gusta mucho esta situación actual me siento muy no quiero decir contenta porque es una palabra muy sencilla pero me siento muy identificada con esta situación ahora tan plural tan creativa radical pero evidentemente lo que explicaba Jun de esta dificultad cuando los temas que realizan o que sobre todo me disgusta cuando hay unas descalificaciones a nivel personal o sencillas son temas muy profundos que reflexionarse mucho el tema de la maternidad subrogada el tema de la transexualidad estos temas en cambio hay otros vista que nosotros la militancia más reciente tengo la compañera que también está en esta reunión que ha sido dos temas que son más sencillos porque no hay no sé no se tocan estos temas tan polémicos yo creo que el feminismo claro está demostrando lo que es es un movimiento muy crítico es una teoría muy crítica y que tenemos que construir y la situación tanto de crisis económica del 2008 como esta situación actual de esta pandemia pues creo que nos ha dificultado bastante nos ha dificultado porque las mujeres nos gusta mucho conversar el contacto estar juntas el estar más aisladas también quizás nos ha hecho ser un poco más antipáticas entre nosotras y un poco menos tolerantes no sé he estado conectada pero a la vez estaba pendiente de mi entorno ahora el que tengo ahora en este momento en casa no sé si sirve para nada esta aportación realmente pero creo que la militancia de los 70 también yo era mucho más jovencita más optimista más feliz había muchas ventanas que se abrían pero ahora también me siento muy identificada con estas chicas más jóvenes y veo lo creativas que son y sobre todo me encanta que sean más radicales porque el feminismo había pasado una fase muy de institución muy de academia y era un poco aburrido y era demasiado formal y demasiado burgués o demasiado de derecha no sé lo digo así todo muy rápido sin haber preparado nada estoy muy contenta de estar con vosotras con lo que dices de los debates más complicados menos complicados y tal a mí hablando con Justa Montero decía que por ejemplo salió el tema de que en las primeras y en las segundas jornadas estatales feministas pues de qué año estamos hablando el 79 o algo así por ejemplo un debate fue la maternidad o sea que ahora parece que hay un boom de hablar de las maternidades feministas y que un súper debate era pues eso que estaba la corriente antimaternal y la corriente que hablaba de otras maternidades posibles desde la diferencia tal es que o sea pues eso recoger ese debate que hubo entonces y tenerlo en cuenta ahora en vez de empezar todo el rato de cero yo creo que es muy importante y volviendo al tema supuestamente que no iba a entrar Dolores Juliano también explica muy bien cómo lo que está ocurriendo ahora con las personas trans ocurría con las lesbianas en los años 60 y 70 en la segunda ola estaba el tema de si las lesbianas eran sujeto feminista o no los reproches que había si reproducen la masculinidad no sé qué o sea yo creo que sí que hay un montón de cosas que son como muy recurrentes y que podríamos como aprovechar y luego también quería comentar el tema de la edad porque Picara bueno de hecho el reportaje de la menopausia surgió un poco así porque Picara yo tenía 25 años cuando monté Picara entonces como que la propuesta inicial era muy como una revista joven no sé qué y tal y cuando íbamos presentando la revista por la vida había un montón de mujeres pues de más de 50 años que nos decían que no les gustaba que nos definiéramos como revista joven porque que ellas también eran lectoras y nos pedían como incluir otros temas que les preocupaban más y tal y en el momento yo tendía a ponerme a la defensiva pues por ejemplo cuando me decían sí sí esto de hablar de la eyaculación femenina está muy bien pero a mí lo que me preocupa es mi pensión y que mi hijo está en paro y que tengo que cuidar de mi nieta y no sé qué y sí que es cierto o sea sí que es cierto que la agenda de Picara pues ha tenido mucho que ver con las inquietudes de la gente más joven pues eso mucho cuerpo la sexualidad las identidades tal y últimamente este año entrevisté a una a bueno pues a una a una integrante del movimiento de pensionistas en el en el país vasco y y ha sido una decepción absoluta en términos de visitas o sea no lo ha leído mira os la voy a mandar por aquí para que la leáis para sí y la menopausia lo mismo pues decir jo es que estáis todo rato hablando de la regla y qué pasa con con la menopausia entonces pues bueno poco a poco creo que también hemos ido incluyendo así más más temas yo decía que iba apuntando iba anotando precisamente porque me sentía porque me sentía muy identificada con algunas cuestiones en plan de en el sentido de de las dudas y de los matices y de no tener los debates no 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 tenerlo cerrados personalmente porque además al mismo tiempo tampoco están cerrados estos debates y también yo decía no estaba en los años 70 pero por lo que yo he leído sí que en los diferentes en las diferentes jornadas que ha habido ha habido algunos algunos momentos de discusión muy con acritud además no y y muy muy agrios y después otra cosa también es a mí lo que está esta polarización que se está dando en las redes y estas y esta y este y estos debates tan tan agrios y hasta tan violentos en algún momento a mí me duele muchísimo me duele muchísimo y además yo soy de estas que a veces intento estoy escribiendo un tuit de respuesta y no lo y no lo y no lo lanzo luego que es simplemente para desfogarme yo conmigo misma y decir yo que sé el otro día tenía uno medio escrito en plan decir maestra por favor modérese ¿no? porque bueno ¿no? porque para mí personas que son referentes en algunos temas tengan determinadas actitudes de esta forma pública me me duele muchísimo ¿no? porque creo que no nos está haciendo un favor al feminismo que sí que está haciendo un favor por el feminismo todos estos debates pero la forma en que se realizan porque determinadas redes no permiten tampoco que se realicen de otra forma son son muy dolorosos ¿no? y después también el tema este de las individualidades yo creo que esto también forma parte del mismo de este mismo contexto ¿no? y de lo que está haciendo también el neoliberalismo con todas nosotras ¿no? que es que que nos bueno que 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 destaquen más las individualidades que no que no las propuestas colectivas ¿no? bueno un poco esta era la reflexión que hacía tomando nota entre otras cosas ¿no? oye una reflexión no sé cómo lo veréis pero algo que me tiene preocupada pero no sé muy bien cómo reflejarlo ¿no? en un artículo es el pack ideológico digamos ¿no? o sea como que me parece como pero a veces yo también caigo en eso o sea es algo que critico y al mismo tiempo caigo en eso bueno pues en un sector del feminismo ¿no? estamos por la abolición de la prostitución de los vientres de alquiler y del género y entonces jo es que eso yo alguna bueno conozco de activistas feministas que están súper en tierra de nadie súper solas ¿no? porque por ejemplo son abolicionistas de la prostitución y de y de y de los vientres de alquiler pero están completamente a favor de los derechos de las personas trans y creen que las mujeres trans son mujeres y esas cosas ¿no? y dices jo ¿y dónde me sitúo? porque en un lado no me quieren porque soy abolicionista ¿no? entonces soy putófoba y en el otro lado no me quieren porque soy la amiga de bueno así ¿no? entonces claro por una parte me parece empobrecedor ¿no? marcar como esos bloques monolíticos ¿no? pero por otra parte yo en parte o sea como que también veo o sea por ejemplo la derecha tiene muy claro o sea Vox tiene muy claro que el enemigo o sea su discurso de odio es completamente machista racista homófobo o sea LGTB homofóbico y todo eso va de la mano ¿no? entonces de la misma manera nuestro activismo tiene que que coser un montón de cosas o tejer un montón de luchas que para mí son la antirracista feminista anticapitalista anticapacitista no sé qué pero claro pues las otras lo viven pues con esa otra agenda ¿no? entonces no sé cómo bueno no sé o sea cómo no caer en la mochila esta de puh todo esto va en el mismo pack y no te puedes cuestionar nada y al mismo tiempo pues sí que entender pues que las luchas están entrelazadas ¿no? no sé si me explico una de las cosas que me estaba cuestionando yo últimamente es si el feminismo se puede hacer cargo de tantas cosas fíjate hasta donde donde he llegado ¿sabes? si el feminismo tiene por ejemplo con el tema que no quiero volver al tema pero el famoso tema trans porque también hay mujeres transitando hacia el otro lado ¿no? y entre los hombres no genera este debate entonces es porque a veces me pregunto si todo tiene que pasar por el feminismo está claro que está el tema de la inter nunca me sale esa palabra interseccionalidad interseccionalidad pero claro yo a veces no sé si meterle tanto tema al feminismo va a ser más va a hacer que nos divida más no lo sé no tengo como te digo yo no ahora mismo estoy como siempre cambiando de opinión y buscando siempre entender más pero no lo sé esa es mi pregunta no sé si realmente nos tenemos que hacer cargo de todas las luchas porque yo a veces siento eso ya yo esto lo debatí con Yolanda Domínguez la artista visual en Twitter porque ella decía eso ¿no? y yo le discutí bastante o sea entiendo lo que dice si por ejemplo en Picara nos ha pesado mucho pero más por eso por el tono de bronca y de reproche o sea en Picara nos ha pesado porque joder hacemos un esfuerzo importante por incluir todas las intersecciones que conocemos por cuidar el lenguaje o sea es como cuando piensas que ya haces un lenguaje yo que sé inclusivo para las personas trans más o menos resulta que las activistas feministas locas te dicen que decir que algo es delirante o esquizofrénico es un problema vale tal no sé qué entonces claro creo que o sea hacernos cargo que no sea desde el machaque y la autoexigencia y el tener que ser perfectas todo el rato pero al mismo tiempo entender que el sujeto feminista es plural y que hasta ahora y que si no lo tenemos todo el rato presente nuestra lucha es muy parcial y o sea yo en periodismo sabéis que se habla bueno no en el periodismo el BBVA ¿no? el varón blanco burgués heterosexual o sea el tema es que no podemos cambiar el BBVA por la BBMA o sea ese es el tema ¿no? y para no para que no ocurra eso eso pasa por por incluir todas esas intersecciones ¿no? entonces bueno eso por una parte y por otra parte cuando dices lo de que hay mujeres que transitan al otro lado y que eso no genera debate bueno es que justo lo que ocurre al menos en el movimiento feminista de Euskal Herria es que cuando cuando una persona cuando una feminista sale bueno sale diciendo que que mi identidad de género es transgénero o no o pues que me estoy masculinizando yo que sé la pregunta si tiene que quedar fuera o sea esas personas se siguen sintiendo sujeto del movimiento feminista no sé si me explico y se sienten huérfanas ¿no? entonces ese es otro debate o sea como que está más presente en el discurso el debate de si las mujeres trans no sé qué pero la pero yo tengo compañeres compañeros compañeras ¿no? que dicen joe yo he estado en la militancia feminista en la militancia lesgofeminista ¿no? y con 40 años me doy cuenta de que de que me provoca o sea que que me aporta más bienestar entenderme y nombrarme o en masculino o o como género no binario digamos y y que quiera tomar hormonas por ejemplo o sea eso me expulsa tal bueno es como otro debate ¿no? pero y luego perdón ¿eh? otra cosa que sí o sea recordando un poco lo que le comentaba a Yolanda que o sea así que creo un poco lo que decíais ¿no? que el movimiento feminista eso es un precisamente tan potente y tan crítico porque es capaz de incluir tantas miradas ¿no? pero yo no estoy muy de acuerdo con que en otros movimientos sociales no se tome todo esto ¿no? porque por ejemplo o sea en el movimiento antirracista el tema del feminismo y de la diversidad sexual está súper presente o sea yo lo que conozco es que los movimientos o las también las individualidades antirracistas más cañeras tienen todo el rato el feminismo y la diversidad sexual presente o sea Daniela Ortiz por ejemplo que la entrevisté hace poco o sea es como todo el rato muy patriarcal anticolonial no sé qué ¿no? entonces no sé o si hablamos de ecofeminismo ¿no? porque el feminismo se pone encima o sea en realidad el ecofeminismo tiene una pata en cada movimiento ¿no? entonces no sé si me explico o sea creo que hay feministas en todos los movimientos haciendo incidencia y de la misma manera tenemos que escuchar a todas las compañeras feministas que nos hablan de sus opresiones ¿no? y de sus luchas creo yo pero sí sin que eso sea la súper mochila ¿no? sino algo que nos enriquece ¿no? no sé qué opináis el resto bueno yo yo tengo tengo una pregunta pero la haré luego ¿no? y es yo estoy bueno es que yo yo recientemente he leído a María Lugones ¿no? María Lugones es una feminista argentina que murió el pasado el julio del 2020 y y ella es una feminista de colonial ¿no? y y a mí me situó muchísimo y el otro día hice un tuit precisamente con este con este comentario ¿no? a mí ella el de Edla me situó muchísimo en en este tema ¿no? en esta cosa que estamos ahora ¿no? que es esto de bueno que es el debate que está centrando en estos momentos los medios de comunicación y y el movimiento feminista que es el debate de de la ley trans ¿no? y que y el hablar este del borrado de mujeres ¿no? María Lugones de alguna forma a mí lo que me dio a entender es las otras mujeres ¿no? estas mujeres que no son la mujer blanca burguesa educada occidentalizada son borradas dentro de este feminismo blanco burgués ¿no? y por lo tanto precisamente se trata de no borrar a ninguna ¿no? y de y de poder de poder incluirlas a todas sin borrarlas ¿no? y yo creo que estos son avances muy interesantes que está haciendo el feminismo en estos momentos ¿no? y después tengo una pregunta a propósito del libro ¿no? y a propósito de Pícara y todo esto ¿no? que es que es muy interesante porque es un poco lo que ha pasado aquí ahora ¿no? que es que este libro abre el melón ¿no? de alguna forma el título mismo ¿no? de abrir el melón y es que abre muchos melones feministas ¿no? abre abre el melón de muchos discursos y muchos debates feministas y además Pícara de alguna forma hace esto ¿no? yo creo que Pícara también es un referente dentro de lo que es el periodismo ¿no? y que antes de Pícara en los medios más generalistas había poco feminismo no digo únicamente Pícara sino digo también también lo lo ha propiciado el movimiento feminista de estos últimos años ¿no? en que en los medios generalistas también haya discurso feminista mi pregunta sería ¿cuáles son los retos ¿no? feministas de los medios generalistas vaya otro melón ¿no? vale bueno con lo primero para seguir con el tema de la interseccionalidad claro yo creo que otro motivo por el que tenemos que tomar todas estas miradas y análisis es que por ejemplo yo pienso ¿cómo vamos a debatir sobre prostitución sin analizar que por una parte la transfobia y por otra parte la ley de extranjería son dispositivos represivos que llevan a un montón de mujeres a la prostitución como única casi única opción de vida ¿no? y lo mismo con el trabajo del hogar o sea es que a mí bueno por eso el tema de si hay que abolir el régimen de interna en parte tenía un poco de provocación o sea era una interpelación a oye las que estáis tan preocupadas tan motivadas con abolir la prostitución ¿por qué no queréis o sea por ejemplo Beatriz Jimeno está a favor de la abolición del trabajo del hogar pues me parece coherente ¿no? pero claro es mucho más difícil porque porque es algo que nos sitúa como las beneficiarias ¿no? de ese sistema desigual a las que somos de clase media a las que nos estamos planteando contratar a una mujer para que nos limpie la casa ¿no? entonces yo por ejemplo me acuerdo os voy a contar un chascarrillo pero no voy a decir el nombre de hecho se me ha olvidado que esto se va a emitir en Youtube y ahora me estoy preocupando un poco sin deciros el nombre hay una feminista académica pues eso muy reputada y tal que coincidí con ella en un congreso feminista pues ella daba una ponencia sobre prostitución ¿no? desde el punto de vista abolicionista y bueno le saqué un poco esto fue hace años ¿eh? le saqué pues bueno o sea le propuse una serie de consensos ¿no? de venga pues ¿por qué no luchamos juntas contra la extranjería contra la transfobia tal no sé qué y otra cosa que le tiré fue que porque también no luchamos juntas contra condiciones de esclavitud en otros sectores como pueden ser las temporeras de la fresa ¿no? y todo esto fue antes como del escándalo con las temporeras de Huelva y tal lo que pasa es que yo había leído ya un artículo un reportaje en el país sobre este tema bueno pues esta esta mujer me dijo esta profesora que no me compararás a hacer mamadas con recoger fresitas en el campo o sea claro o sea es que ahí o sea sí sí serás la diosa en el feminismo y tal de la igualdad pero claro es que eso revela unos privilegios de clase y de raza de no tener ni puñetera idea de quién trabaja y en qué condiciones recogiendo fresas las que tú te comes ¿no? entonces pues sí pues a mí me da muchas ganas de saber eso las del borrado de mujeres cuántas tienen trabajadoras del hogar en qué condiciones no sé qué ¿no? y ya y que me enciendo y la pregunta de Rosa ahí y Picara también hemos tenido una evolución ¿no? porque primero poníamos el foco en lo que publicábamos en qué temas en nuestra agenda y tal y con los años nos hemos centrado más en los procesos en las estructuras y yo creo que sí que eso es más la asignatura pendiente de los medios ¿no? entonces bueno yo creo que lo que se ha logrado es pues mostrar que que los temas que tienen que ver con o sea que los temas vamos que hay más vida que los temas tradicionales que afectan al BBVA ¿no? que yo que sé que cuando hablas de bueno de todo lo que está en mi libro pues que esto es viral que esto me interesa que esto mueve tráfico web ¿no? o sea yo creo que eso se ha logrado y se ha logrado pues que en casi todos los medios haya voces feministas interesantes y tal ¿no? pero creo que son menos los medios que han hecho procesos internos que consigan cambios estructurales ¿no? ya sea yo que sé replantearse los horarios o sea el periodismo es un sector súper incompatible con la conciliación de la vida familiar por ejemplo los valores ¿no? pues la competitividad el llamar a una ONG y decir hola buenas necesito una víctima de trata por favor para que entre hoy en la tele o sea qué significa poner los cuidados en el centro de la práctica periodística y sí a nosotras ahora nos interesa mucho todo esto ¿no? o sea cuestionar despatriarcalidad la cultura la cultura periodística y bueno creo que sigue siendo salvo excepciones sigue habiendo la idea de que de que el periodismo de género tiene que ver con sociedad porque sociedad es el cajón desastre de las personas que no somos el BBVA entonces trabajadoras del hogar van en sociedad en vez de en economía en casi todos los medios y así con todo ¿no? y si entonces bueno como que para mí el reto es como eso como transversalizar la mirada feminista más allá de de sociedad y cómo hacer que cambie toda la cultura empresarial y periodística ¿no? Esto de los medios quería quería hacerte referencia porque en muchos medios por ejemplo los los asesinatos machistas todavía entran en la sección de sucesos cuando es totalmente política en este caso yo le atribuiría cuestiones políticas y hablabas de que hay evolución de que ha habido cierta cierta evolución y que hay otros otros retos y te quería te quería preguntar precisamente en qué categoría crees que está cuando hablas de periodismo de género o especialidad de género dentro de un medio de comunicación y si crees que es posible realmente la transversalidad en un medio de comunicación tú lees cualquier medio de comunicación bueno tradicional o cualquiera de los clásicos y aparte de que no hay secciones bueno de género o feministas y normalmente lo de feminista se atribuye a lo de mujer que no tiene por qué ser así cuando a veces se confunde plantillas donde hay mujeres con plantillas feministas o feminizadas cosa que para nada es así y bueno y te quería preguntar te quería preguntar esto a la referencia que hago si tú crees que realmente es posible o no que haya transversalidad si vamos hacia ese camino pues a ver yo creo bueno cuando Picara empezó por cierto que decía Vanessa como yo hace 15 años no me nombraba como feminista cuando empezamos nos nombrábamos como un medio con perspectiva de género y un poco la lógica era que pues igual no se puede pedir a todo el mundo en una redacción que sea feminista y que asuma un compromiso feminista pero igual sí que se le puede convencer de que la perspectiva de género es una herramienta muy útil e importante para no hacer un periodismo sesgado que eso lo incluía a los hombres etcétera entonces no sé igual va un poco como por ahí creo que igual hay una parte que sí que debería transversalizarse como un tema de mínimos en plan venga como medio tenemos el acuerdo de que en este medio hacemos un uso no sexista lenguaje entre las fuentes expertas tiene que haber más o menos paridad vamos a revisar todo las firmas de opinión no sé qué o sea como que igual puede haber eso y al mismo tiempo puede haber periodistas feministas que están legitimadas que son voces autorizadas ¿no? y o sea porque nosotras somos muy de decir que el feminismo no es una especialidad sino una mirada pero en realidad también es una especialidad o sea yo es de lo que pasa es que es transversal luego ¿no? a mí me gusta no sé el modelo del diario punto es creo que es como el que tenemos así más cerca ¿no? de tener una redactora jefa de género que vela ¿no? porque en todas las secciones bueno que no se meta la pata que se avance y tal y por otra parte esa redactora de género se ha acompañado de un equipo que tiene una pata en cultura una en política tal bueno me parece que por ahí puede ser a mí sí que me han invitado a procesos de formación también con todas las plantillas y bueno son como gotas en el océano por ejemplo en la radio televisión pública vasca pues se me invitó a hacer un proceso y pues sí que es un poco gota en el océano porque además con la precarización que hay ¿no? y la cantidad de contratos temporales y tal ¿no? pero bueno y yo creo que en vez de anclarnos en la crítica a los medios hegemónicos pues que estaría bien reforzar a los medios que hacen las cosas de otra manera ¿no? y yo en el País Vasco pues soy columnista de un medio Arguía que tiene 100 años de historia es súper curioso tiene 100 años de historia pero en la transición se refundó lo montaron los monjes capuchinos creo unos monjes y al principio era bueno Arguías Luz y se llamaba La Luz del Cielo Seruco Arguía ¿no? y era una publicación religiosa y en la transición bueno como que se repolitizaron y fueron pues yo que sé pioneros en denunciar la tortura por ejemplo total que la última portada la última portada del semanario va sobre hombres mira qué pena que ya no esté Ana sobre hombres mayores que reflexionan sobre su crisis con la masculinidad ¿no? y con la o sea qué pasa cuando tienes 70 años y qué pasa pues cuando ya el pene tal ¿no? o sea y jo pues qué guay ¿no? y es un semanario que llega mogollón de gente y y que no es feminista per se pero que han hecho un y o sea tanto los hombres como las mujeres del medio han hecho un proceso de formación y sí que han logrado transversalizarlo ¿y es un medio público o privado? privado sí es una sí es una empresa pero o sea formalmente es empresa pero tiene un espíritu muy cooperativista y vive eso como una por una parte sí que igual muy publicidad institucional porque funciona en euskera y tal pero tiene una base de suscriptoras no sabría decirte cuántas pero un montón un montón ¿más preguntas? Vicky Vicky ¿tienes el micrófono? sí ahora 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 buenas tardes a todas y a todos yo quería recoger antes cuando habéis tenido un poco un diálogo entre Vanessa y Yune en relación a lo que planteaba Vanessa de si el fluidismo como tal nos tenemos que hacer cargo ¿no? como de todas de tantas mochilas ¿no? que vamos viendo a nuestro alrededor y a mí me surge eso que más que vivirlo como como hacernos cargo de tanta mochila o de tanta carga que nos puede suponer eso como un sobrepeso de decir madre no puedo más no puedo más no puedo más ¿no? vivirlo más como dimensiones que nos que nos abren que nos posibilitan que nos generan como nuevos nuevos espacios ¿no? que igual todavía a día de hoy no sabemos hacia dónde a qué espacios van a ser esos o qué es lo que nos va a posibilitar o qué es lo que nos va hacia dónde nos va a abrir pero vivirlo como en esa en esa dimensión bueno es lo que quería aportar gracias gracias yo aprovecho para hacer publi y os recomiendo el monográfico de locura no sé si conocéis las minipicaras que estamos sacando en papel bueno hablo en primera persona del plural porque creo que voy a seguir hablando así toda la vida aunque ya no sea trabajadora y el de locura a mí bueno me encanta porque es todo sobre salud mental y activismo loco y antipsiquiatría y yo por ejemplo escribo un reportaje sobre la realidad de las personas trans con diagnósticos de salud mental y ahora está de nuevo otra vuelvo al tema pues eso en este debate que importante es otra feminista de estas ilustres sale en twitter el otro día diciendo que le parece un escándalo que cualquier esquizofrénico o perturbado o psicópata va a poder decir que es mujer y chimpún entonces que importante escuchar a las activistas locas y explicarnos cuál es la realidad de personas trans que tienen sufrimiento psíquico y que cuando van al psiquiatra pues que no se les reconoce todo este tema o la propia lo que implica también tener un diagnóstico sobre ti entonces bueno sí yo creo que nos enriquece un montón yo aprendo muchísimo cada vez que pues bueno que tengo contacto pues ya sea con el voy a hacer otra publi os dejo en el chat tenemos un libro también que en picar que es feminismos miradas desde la diversidad y cada capítulo lo escribe una compañera pues desde un feminismo distinto está en drag magic está en drag magic vale en el club de lectura feminista vale no tenemos Yune esta publicación de locura que es una como una revista vinculada a pícara o sí sí es un monográfico en papel vale 5 euros es así de bolsillo y hemos sacado muchos en la tienda de épica ahora están todos ahora os pongo la dirección hemos sacado uno de energías también que yo también he participado o sea hablar de energía con perspectiva yo hablo de movilidad por ejemplo y y así también hay de violencias machistas de amor romántico de pero a mí eso a mí me gustan más los que te sacan de la agenda tradicional feminista ¿no? porque me parece especialmente estimulante tengo que decir que el tema el tema trans no es que estuviera vetado pero sí que hemos hablado con June antes y con Vanessa de que en el libro se habla y de que es un tema que hoy bueno de que estos días es fácil que todo el debate se pueda ir por allí y de que dentro de los temas que se tratan o de los artículos pues a mí el tema del consentimiento es un tema con el que estoy trabajando ahora y que que me ha pues bueno que me ha llamado más la atención la atención Vanessa hablaba del que más le había llamado la atención y hemos dicho bueno vamos a empezar por estos otros June también quería hablar del 8M en el País Vasco de los cuidados entonces hemos dicho bueno vamos a poner primero sobre la mesa este tema y luego pues ya irá saliendo lo que pues vosotras como como oyentes queráis pero se puede hablar de todo pero era para dar un espacio antes a otros temas que son de actualidad y que no que no y dar bueno espacio a otros temas que no siempre tienen espacio de reflexión que es un poco el motivo por el cual también nació Pícar hace tiempo y también el motivo por el cual pues te has dado un poco ¿no? el permiso el placer el autorregalo de volver a reeditar de los artículos más distinguidos para ti en un libro vale o sea que ya podemos hablar de la ley trans ojo con el tema del consentimiento yo esta mañana he escuchado una charla de Laura Macaya ¿la conocéis? no Laura Macaya es de Barcelona es anarcofeminista es como bueno como que te cuestiona un montón entonces bueno está haciendo una crítica pues al punitivismo cuando hablamos de violencias machistas tanto eso ella pues es abolicionista de lo penal digamos todo esto que decía al principio de las prisiones como o sea que un violador de la cárcel no va a salir rehabilitado sino más macho violento todavía ¿no? entonces también habla del punitivismo dentro de los propios discursos feministas bueno como que cuestiona un montón de cosas y a mí me parece muy estimulante estemos de acuerdo o no en algunas cosas ¿no? y me ha dado mucho que pensar con esto de consentimiento ¿no? o sea por ejemplo eso de explicitar lo de solo sí es sí ¿no? pues bueno no sé como que hay voces no sé igual os dejo también el vídeo y cada quien que rumie bueno sí 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 es que ahora también bueno el libro del consentimiento de Vanessa Springora abrió un poco el foco de lo que era el tema y a raíz de ahí también ha habido muchos casos y muchos focos que bueno que han salido con ahora las chicas del aula teatro de Lleida de de Barcelona y bueno pues ponen encima de la mesa y bueno tu ente artículo también de quería sexo pero no así claro sí sí yo bueno creo que sí que sigue por ejemplo el libro este que sacaba Ana Requena de feminismo vibrante pues que también va por ahí como que creo que es muy importante al tiempo que enfrentamos las violencias machistas reivindicarnos como sujetos de placer y pasar del marco este de consentimiento de que se asume que los hombres tienen un deseo sexual fuerte lo expresan y las mujeres tienen que consentir o no consentir pues hablar de deseo y de consenso entonces pues sí pues es algo que planteaba con el reportaje de yo quería sexo pero no así y pues yo creo que ahora ya no es un tema tabú o sea como que se ha roto con ese silencio pero bueno creo que los retos siguen estando ahí porque es muy profundo cambiar toda la moral sexual el o sea es que tanto el caso de la manada bueno no me gusta llamarla así pero la violación múltiple de San Fermín es como el asesinato de Nagore Lafaz al final lo que sobrevuela siempre en estos casos es el juicio hacia la conducta sexual de las mujeres y parece muy difícil explicar que yo puedo querer montarme una ogía con cuatro tíos en un portal borracha en San Fermín y eso no me convierte en menos víctima si de pronto no respetan mis límites entonces sí sí lo veo muy importante todavía entonces bueno lo que también Laura Macaya plantea es como un poco con y ¿cómo? con y con y sí por ejemplo a ver qué os parece pero criticaba un titular del observatorio en octámbulas de Barcelona que decía el 97% 97% de las mujeres de las jóvenes de Barcelona han sufrido violencia sexual en contexto de ocio nocturno y claro le llamaban violencia sexual a recibir comentarios sexuales indeseados y a insistencia o sea pues ponerse de plastas para que te enrolles con ellos entonces como que ella por ejemplo eso lo problematiza porque cree que esa definición tan extensiva de la violencia sexual provoca terror sexual porque es como oh Dios mío todas vamos a sufrir violación o sea violencia sexual y por otra parte porque si tú me ha gustado esto si tú le llamas algo violencia asumes que la persona que ha provocado esa violencia tiene que ser castigada y entonces ese es un enfoque punitivista claro eso ha pasado en mi pueblo por ejemplo pues han pasado cosas de estas digamos que un hombre tiene una actitud que atenta contra la libertad sexual de una mujer esto se denuncia como agresión pero claro qué pasa que cuando le llamas agresión por una parte todo el mundo imagina una violación con penetración no es que no sea grave pero bueno dónde está la proporcionalidad porque si no no sé me ha parecido interesante plantearnos estas cuestiones y también desde el punto de vista de no perpetuar la idea de mujer víctima desvalida hombre agresivo con impulsos irrefrenables y yo qué sé plantear los conflictos de otras maneras voy a buscarlo y os lo paso por el chat un tema de terminología crees pues yo creo que hay un debatejo por ejemplo no sé en el momento yo sí con esto soy un poco crítica la verdad porque he percibido que en el movimiento feminista de Euskal Herria la idea es que cuando hay una agresión se le llama agresión y punto y ante los medios y no es necesario decir qué grado de agresión ha sido yo eso por ejemplo no estoy de acuerdo porque me parece que si en los medios como ha pasado en fiestas en verano en el País Vasco de repente todos los días encendías la radio otra agresión sexual en fiestas en yo qué sé en yodio tal y al día siguiente otra agresión sexual no sé qué joder o sea no sé cuál es la manera pero yo creo que sí que me estoy metiendo en un terreno pantanoso y no soy experta en esto pero cómo cómo emplear palabras precisas para no crear este terror sexual porque el resultado era que yo iba a comer a casa de mi abuela y me decía jo hijas que ya no vais a poder salir de casa y eso es lo que no queremos ¿no? entonces claro cómo hacer para afortunadamente que un hombre me toque el culo y me intimide en fiestas se reconoce como algo que atenta contra mi libertad sexual y algo que denunciamos pero cómo no hacer para llamar para poner el mismo nombre a una violación con violencia física extrema versus que un tío te diga una ordinaried ¿no? o sea no sé ¿os parece? lo digo para si quitamos si consensuamos ya quitar la grabación lo digo para poder estar más cómodas lo digo en este sentido ¿no? vale vale para empezar a hacer un poco el cierre de esta presentación hemos empezado abriendo el melón yo quería ahora cerrar un poco el melón y preguntarte June ¿qué ha implicado para ti hacer toda esta recopilación de artículos a nivel personal? ¿qué viaje? pues un poco lo que decía al principio ¿no? como un ejercicio un poco de autolegitimación ¿no? de ver así como recogidito y poder tocar pues este trabajo de 10 años que bueno que creo que es una muestra de lo que hemos intentado desde Pícara ¿no? y creo que es una invitación a lo que hemos estado hablando ¿no? pues a entender el feminismo no como una posición monolítica ¿no? dogmática cerrada y enrocada en un frente sino como como una escuela del pensamiento que nos invita a cuestionarnos todo el rato a abrir la mirada a a a a estimular todo el rato el pensamiento crítico ¿no? y de todas las entrevistas que has hecho ¿sabrías quedarte con una? que te haya removido más o que te haya hecho cambiar un poco la la mirada pues a ver la que o sea una que sí que me hizo cambiar la mirada fue la de gitanas feministas por la diversidad ¿no? porque creo que que es poco habitual o hasta hace poco teníamos pocos discursos eh así cerca o no y bueno no sé todos todos son o sea es que son compañeras maravillosas así que luego lo que claro lo que me ha pasado es cuando pones cierre me he arrepentido de haber cerrado el libro tan pronto porque últimamente pues eso la entrevista a Daniela Ortiz que está en Picará online me parece súper potente y muy cuestionadora ¿no? me da pena que no esté ahora acabo de publicar un reportaje sobre violencia obstétrica que me parece un temazo que yo no lo he vivido gracias precisamente a ese activismo que ha habido de tantos años ¿no? y aún así parece que tengo que dar las gracias porque se me trató bien y se me respetó en el parto ¿no? entonces bueno como que sigo estimulada ¿no? y con me gusta mucho el papel me da pena claro sería como muy narcisista sacar cada 10 años igual un libro pero está bien cada año cara pero cada 10 años puede ser ¿no? cada 10 años mujer bueno ¿sobre qué te gustaría seguir escribiendo? has hablado ahora de violencia obstétrica pues no hemos hablado mucho del tema de la reproducción asistida confieso que ahora no voy a saber decir el nombre confieso que tenía ganas de dedicarle incluso un libro al tema pero recientemente me llegó un libro sobre la industria de los óvulos o sea mi idea era explicar por qué España es potencia mundial de reproducción asistida entonces una periodista catalana ha sacado un libro sobre esto porque lo centra en el comercio de óvulos y la respuesta es esa o sea es que la legislación española es muy permisiva a la hora de donar óvulos bueno donar es un eufemismo ¿no? como pasa en gestación en surrogada y es un tema que me apasiona pero de repente esta compañera ha hecho un trabajo excelente y no creo que le pueda entrar por otro lado ¿no? pero bueno en 5W por ejemplo en el próximo número yo lo escribo sobre turismo reproductivo y explico este tema por si os interesa bueno pues lo tendremos presente ¿queréis añadir algo para despedir a Juné? yo solo decir que gracias por los documentales que recomiendas al final del libro que me parecen súper interesantes y he empezado ya con alguno y que nada muchas gracias por hacer un análisis de distintos ángulos de temas tan tan controvertidos y que a mí me ha hecho también cambiar un poco mi perspectiva y también tener un punto de vista más amplio sobre muchos de estos temas meloneros por decirlo así pues muchas gracias compañeras y a ver si nos vemos ¿no? yo quiero ir a vuestra tertulia y así es que recasco Juné es que recasco un abrazo a todas y muchísimas gracias vale nos tiene muchas gracias a todas las chicas y gracias también a Victoria y a Vanessa por la presentación por la dinamización de de toda esta jornada y bueno agradecer también la participación y la colaboración de todas ha sido una goza muchas gracias me ha encantado adiós adiós chicas gracias 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 ¡Gracias!